Y otro entre tantos va a daros el descanso que estáis pidiendo unos cuantos Sigo estando cerca del infarto, descargando la rabia en las paredes de mi cuarto Esta vida es un circo y no me creo este reparto Conmigo te confundes, yo no busco dar el boom Me la pela la competi, me la pela la red bull y me la pelan Por supuesto los toyagos lameculos como tú Técnicas voodoo, mi sonido entre raperos es tabú Sobre mis hombros vence bu, les haré llorar pegados en la cruz Ha pasado el tiempo y aún no pierdo mi actitud de ser mi banda sonora Cuando llene un ataúd, estoy en plenitud y como nunca Sigo paso firme cuando todo se me junta Nunca encuentras nada si ni siquiera lo buscas Yo he buscado y he encontrado fuego para hacer lo que me gusta Busco una respuesta y no tengo ni las preguntas Mi ego se compara solo con mis malas pulgas Si es que al final tendré yo la puta culpa de hacer lo que yo quiero Y de no hacer lo que otros juzgan con palabras al viento Que todas las historias al final son solo cuento Y acabo reventado con nudos en la garganta que me quitan el aliento Yo hago del rap mi sentimiento y siento el pecho cargado de lamentos De humo negro, letras y lo siento Siendo otro entre tantos, me siento uno entre trescientos Supongo que todo lo acabará decidiendo el puto tiempo Dentro de este mundo siempre con ambiente tenso Le pego mil vueltas y es lo único que pienso Es que estamos locos o es que estamos secuestrados Encamados y drogados y formamos parte de un experimento Cuidado con la vida porque da palos al viento Eso más que caricias parecían flechas al centro Y es que me siento bien cuando me robas el aliento Pero bueno de eso ya hace mucho tiempo Sigo estando en guerra con el vicio Ya me están petando las baterías de silicio Dos años rapeando y ya sé cuál es mi sitio Andar jodiendo rappers sin que me dé beneficios